Y que importa que critiquen de los dos, que por envidia nos quieran separar Si para amarnos nacimos tu y yo, no haremos caso a lo que digan los demás Si a mi me dicen que tu no me convienes, de mi también te pueden decir lo mismo Pero los dos sabemos lo que quieren, que nuestro amor no prosiga su camino Pueden sufrir, pueden llorar, pero lo nuestro no lo van a acabar Pueden sufrir, pueden llorar, pero lo nuestro no lo van a acabar Porque nos queremos, porque nos amamos, pa' separarnos nos tendrían que matar Hoy nuestro amor es algo muy bonito, un gran ejemplo que les podemos dar A los que dan amor por pasatiempo, pero a ningún lado van a llegar Si a mi me dicen que tu no me convienes, de mi también te pueden decir lo mismo Pero los dos sabemos lo que quieren, que nuestro amor no prosiga su camino Pueden sufrir, pueden llorar, pero lo nuestro no lo van a acabar Pueden sufrir, pueden llorar, porque nos queremos, porque nos amamos Pa' separarnos nos tendrían que matar Pueden sufrir, pueden llorar, pero lo nuestro no lo van a acabar Porque nos queremos, porque nos amamos, pa' separarnos nos tendrían que matar Música 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 Gracias por ver el video.